Feliz Díaz, ya después de las horas que han pasado ya un poco la resaca del ascenso, vuelta al trabajo, ¿qué sensaciones? ¿Cómo habéis entrado? Hemos entrenado igual que siempre, porque todavía nos queda un objetivo, que es quedar el primero, si, hemos entrenado con la misma intensidad, igual un poco más frices, eso sí, pero con la misma intensidad. Bueno, todavía no, todavía no hemos asimilado a nadie, hemos venido aquí como autoridad cualquiera y bueno, sí, ves a la gente más alegre, pero todavía no, yo creo que nos daremos tiempo, bueno, nos daremos cuenta con más tiempo. Además, habiendo ganado el ascenso, que era un objetivo que estáis persiguiendo desde hace varias jornadas, con dos jornadas de alternación, algo que aquí hablamos, que dejábamos siempre posponer para el final, para el final y fíjate, ha faltado dos jornadas con todo lo que pasó, ¿no? Un poco, no sé. No, no era ni esperado ni nada y hoy, cuando terminó el partido, la gente estaba celebrando, porque yo dije, si todavía quedan, todavía minutos por saber lo que hace nuestro equipo, sabemos lo de Murcia, pero no en Las Palmas, ¿no? Y bueno, pues mejor que sea así, que ahora tenemos en la mano y ahora, pues, competiremos de la misma manera, pero con mero expresión. ¿Estos dos partidos que os quedan por elante son más una molestia o por el taller? No, 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 a mí me ha metido de jugar bastante, sobre todo este sábado aquí va a ser una fiesta y yo creo que sería bastante bonito, tanto para el club como para los otros que en los primeros. Dani, supongo que es una cosa obvia, a mí si una primera, vuestro cacha ha subido, es decir, que mucha gente se estará fijando en los jugadores de Leibar, ¿no? Tú eres un jugador en el que se habla mucho de ti, acabas con trato, con la Real, con tu vinculación con la Real, ¿nos podrías comentar algo de tu futuro? ¿No sabe a Villarreal, que si vuelta a la Real? Lo que me estás diciendo, cada día me dicen un equipo y yo todavía, el único equipo que quiero, que sé que me quede, es el Leibar. Los demás equipos, por mucho que te llevan rumores, al final luego se quedan en rumores, no se quedan en ninguna verdad, o sea que claro, yo estoy tranquilo y según vayan pasando los días ya decidiré lo que hago. El sábado creo que después del partido hay fiestas, hay más o menos ya lo que se va a hacer, una forma también de hacerlo con más tranquilidad, porque el otro día fue como todo muy precipitado y hacerlo en condiciones, ¿no? Sí, bueno, hablo yo porque este no se empare, de verdad. Después del partido creo que vamos a bajar el autobús, un autobús descapotable de esos, luego creo que ahí debajo del ayuntamiento preparado un escenario para nosotros y luego cerraremos el chanchazo todos juntos. Salto, mi amigo, en esta mora, ¿se ha tratado la posibilidad de jugar para llamarrar este trofeo? O Salto, no sé si. Bueno, a ver, sería, a ver, es bonito lo de esta mora, pero bueno, no nos ha comentado nada, eso normalmente se ve, pues eso, el jueves a ver si vamos a jugar o no, pero bueno, como ha dicho Dani, pues a ver, sobre todo cualquier jugador le gusta jugar, ¿no? Ya, pero Mati, Salvi, después de todo el trabajo que has hecho aquí, ser Zamora y subir a primera, tienes que ser un orgullo, sé que es labor de todos, pero Mati, a nivel, tu proyecto personal, ¿no? Se pone mucho, ¿no? Sí, sobre todo cuando también pretendíamos, pues eso, teníamos el objetivo de poder salvarnos y bueno, al final, pues el ascenso y encima que veas que es Zamora, como has dicho bien, aunque sea por todo el equipo, pero bueno, personalmente, pues muy feliz. Para que se materialice el ascenso, bueno, económicamente el club necesita un dinero, vosotros por esa parte estáis tranquilos, ¿creéis que el club no va a tener problemas? Sí, yo creo que no va a tener problemas, porque ahora mismo hemos puesto al Eibar de moda y ya se ha visto que se ha incrementado bastante las cifras desde el partido del Deport, sobre todo, o sea que no creo que tenga problema y nos alegramos mucho de que la gente confíe en el Eibar, que se sienta orgulloso del Eibar y que le apetezca un poco, pues ayudar al equipo. Habéis dicho que también nos hacéis un poco a la idea de estar ya en primera prácticamente, pero imagino que pensar en el Eibar lo que es, con el presupuesto que tiene, con la ciudad, en comparación con otros equipos tan pequeñas, es toda una revolución. A ver, está claro que bueno, al final ni nosotros ni la gente se lo esperaba, ¿no? Y tanto como nosotros, yo creo que el pueblo está todavía para asimilar lo que hemos hecho. Yo creo que empezaremos a ver un poco también, pues eso, cuando estén pasando equipos de primera y bueno, ahí ya dar más como, o sea, o creer o ver la realidad, ¿no? Fijaos, en menos de un año dos ascensos. Quizás este ascenso, supongo que igual tiene más dimensión o más relevancia que los dos años pasados, pero ¿cómo habéis vivido este ascenso? ¿Hay alguna similitud, alguna, algo, algo que...? A mí, personalmente, me dio más emoción el año pasado. No sé por qué, o no da igual, también como era una final y también al partido de los cerebras, pues igual fue como más emoción, pero bueno, este año es más importante el ascenso, pero no sé, el año pasado noté como más emoción. Yo, la verdad que igual, diferente a Dani este año, por el hecho de, como has dicho, pues eso, de que ya son dos seguidos, ¿no? Entonces, a ver, el año pasado es verdad, como dice Dani, pues que fue una final, que era como una final y el ganar y ascender, pues no sé, fue algo grande, pero bueno, este año, el que seas año seguido, que ascendemos por segunda vez, pues todavía, la verdad que no me hago la idea, pero bueno, cuando empiece a hacérmela, pues yo creo que será mucho más bonito o algo más grande. Bueno, pues ahí has sido muy protagonistas a lo largo de la temporada, me imagino que, teniendo en cuenta eso, ascender, seré todavía más gratificante, ¿no? Sí, hombre, ya, sí, es gratificante si asciendes y si todavía has jugado, como sabía yo, hemos jugado casi todos, pues todavía mucho más. A ver, todos somos partícipes del ascenso, pero si has tenido más minutos, bueno, no celebras por la misma felicidad, pero se lleva como la felicidad durante todo el año, que uno que no está jugando, pero bueno, yo no creo que hayamos subido, bueno, igual él te dice que sí, que hemos subido gracias a él, pero yo digo que hemos subido gracias a todos. Vosotros iréis a jugar al Carnot, al Santiago Bernabéu, y ellos vendrán aquí, a Ipurua. ¿Cómo describiríais a otros jugadores Ipurua? ¿Qué se van a encontrar? A jugadores, lo quiero a Cristiano Ronaldo, a toda esta gente tan famosa. Yo creo que en principio, a ver, van a ser los favoritos, pero bueno, como se ha visto este año también, quedamos, era el objetivo salvar, y no creo que hayan venido los equipos grandes aquí pensando que nos iban a arrasar, ¿no? Yo el mensaje que les daría a ustedes es que serán favoritos, pero que bueno, que aquí en casa nos hacemos fuerte, y bueno, que luego podemos ganar, perder con cualquiera, pero bueno, que en casa somos muy fuertes, ¿no? Y también dirán lo de que es un campo futbolista, que es pequeño. Eso también lo dirán desde ya, yo creo. Pero bueno, las medidas están para algo, y hay campos que tienen al mismo de medidas que el nuestro, o sea que... ¿Los tópicos que se suelen comentar en torno a la Iba, sobre todo fuera de aquí, ¿los lleváis bien, os caís de ellos? Bueno, yo no digo que digo que los tópicos que dicen, pues es porque no han visto partidos nuestros. Si ven partidos nuestros de que es típico el Iba, en el campo pequeño, que con el Iba más de ahora yo creo que ha cambiado bastante. Un año por estas fechas, contra el Alcoyano y a pocos minutos del final, estabais prácticamente eliminados. Ahora estáis en primera división. ¿Sabéis? Paraba a pensar un poco que este ascenso, podíais haber dependido de muy poquitas cosas. De aquel gol de Diego... Sí, yo creo que en ese partido lo teníamos contra el Iba, en un despiste nuestro, pues nos marcaron un gol y la verdad que el marcar pareció Diego y el marco ese gol. Pero el fútbol son esas cosas y lo hemos visto este fin de semana. Lo de Sergio Ramos está bien, si no llega a marcar ese gol en un minuto el Atlético es campeón. Pero bueno, esto es fútbol y pagan esas cosas también. Por curiosidad, ¿ha habido alguna felicitación curiosa, que os ha gustado, emotiva, de alguien, no sé, salió a vos, a decirla, de alguna, algo que alguien que os ha mencionado que os haya felicitado, algún compañero que haya estado aquí o... Yo la verdad, con la gente de aquí que, bueno, de la manera que nos daban las gracias, yo creo que ha sido lo más gratificante, pues no sé, por ver, no sé, como lo han vivido y que también han, no sé, sufrido a nuestro lado cada fin de semana. Que Cristiano Rondo nos ha felicitado, a mi vez, seguramente, ¿no? Bueno, compañeros de la año pasado, y eso sí, nos han felicitado, los entrenadores que yo he tenido anteriormente y compañeros también. No, porque hubiera felicitación de Saga Loso y la víctima de cáncer. Bueno, Saga Loso, personalmente, a ver, se ha felicitado a Leiva, a Dani Garciano, se ha felicitado. No, se ha felicitado al equipo, sí. Sí, hombre, pues, a ver, te enorgullas de que hable gente como Emery también, o, pero bueno, más te importa lo que piensen tus familiares que a la gente. ¿En qué campo de primera os apetece jugar, especialmente el año que viene? Yo, a ver, jugar, o, por lo que dicen, me encantaría estar en el Bernabéu, pues, por la impresión que hace, o, bueno, para mí es un, no sé, como nunca he estado ni de aficionado, ni de nada, pues, me gustaría poder estar en el Bernabéu. Dani, se va. No sé, pues los campos grandes. Igual el del Atlético de Madrid, el ambiente que hay. ¿Notáis desde dentro la alinación que hay hacia el Eiva, hacia esta cantilla desde fuera? Sí, hombre, yo sí que, sí que notar, a ver, se nota en el campo que antes, pues, había 1.500 asientos libres, y ahora ya no hay ni 1.500. casi no tenemos ni 1.500 ni para nuestros amigos. Esas cosas se notan. Y luego también, pues, ves a gente con camiseta de Eivar, que antes no las veías, nos han aguantado todas las camisetas. Es parte, eso es un partido gracioso para nosotros, pero, pero bueno, sí, está bien que los chavales sean del Eivar, del pueblo, sobre todo, bueno, del pueblo, y en todo Bipuzcoa, yo creo que se ha creado ahora una más alta, nada de Eivar, lo que he dicho antes. es parte, entonces, se puede ir. ¡Suscríbete! ¡Gracias!